A fin de apoyar a padres de familia con la adquisición de útiles escolares para sus hijos, la Secretaría de Educación de Yucatán y la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Ayuntamiento de Progreso, entregaron paquetes de útiles escolares como parte del Programa Impulso Escolar, el cual beneficiará a 8.542 alumnos de todo el municipio de Progreso y comisarías. En dicha entrega asistió el director del Programa Impulso Escolar, Felipe de Jesús Pacheco Sanzores, quien destacó que los útiles, las camisas y el calzado que se brindan son de calidad y que tienen el fin de cumplir con el compromiso que hizo el gobernador Mauricio Viladozal con la educación, dotar de mejores artículos para que los niños y niñas yucatecos tengan mejores oportunidades. Posteriormente, las autoridades entregaron el material a seis niños que representaron a cada grado. Uno de ellos, José Canul, de quinto grado, expresó su gratitud y a nombre de todos sus compañeros, se comprometieron a cuidar y aprovechar todo el material que les fue entregado. Aunado a esta estrategia, el Ayuntamiento de Progreso dotó de material de limpieza al plantel con escobas, mechudos, cubetas, botes de basura, botellas de limpiador líquido y cloro, recogedores, cepillos, jaladores y telas multiusos. Notivisión